Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a hacer el Hoponopono 108. Es una combinación de prácticas espirituales que tiene poderosos efectos curativos en el espíritu y el cuerpo. Esta práctica consiste en repetir las palabras gatillos del Hoponopono 108 veces. Haciéndolo con paz y en meditación profunda puede ayudarte a descubrir qué es lo que te afecta. A perdonar y a perdonarte. A amar y a amarte. De forma intensa y sincera. Te concentrás en las palabras gatillo, lo siento, te amo, perdón, gracias. Y estás en el aquí y el ahora. El mantra lo siento, al decirlo reconocemos que hay algo en nuestro interior que es erróneo y que está dando a lugar algo que no nos gusta de nuestra realidad en este momento. Al decir perdón, pedimos a la divinidad que nos ayude a perdonarnos a nosotros mismos. Al decir te amo, dirigido a lo que se necesite enmendar, a una situación, a una persona, estamos mostrándole amor y permitiendo así que se vaya para siempre cualquier situación dolorosa que esté sucediendo, llenándolo con energía divina de amor. Diciendo gracias, estamos agradeciendo que se haya manifestado estos pensamientos y sentimientos, estas situaciones para poder enmendarlas, confiando en que todo ya está solucionado de la mejor manera para todos. El número 108 se considera sagrado. Es la representación de toda la existencia. Porque en matemática, específicamente en geometría, los ángulos interiores de un pentágono regular miden 108 grados cada uno. Hay 108 caracteres en el alfabeto sánscrito. En astrología védica, la que se practica en la India, se cuentan 12 constelaciones, que son los signos, y 9 planetas. Y al multiplicarlos, nos da el número sagrado 108. Se dice que hay 108 líneas energéticas que emanan del chakra central, el del corazón. Según la tradición yogui, existen 108 pitas, lugares sagrados a lo largo y ancho de toda la India. Encontramos 108 textos sagrados de los Upaniyads, y 108 puntos de Marma, que son los puntos de energía o puntos sagrados en todo nuestro cuerpo. La distancia media entre la Tierra y el Sol es 108 veces el diámetro del Sol. El diámetro del Sol es 108 veces el diámetro de la Tierra. A través de la repetición, conseguimos relajarnos, estabilizarnos, sentirnos bien al ver que la situación que teníamos se disuelve. Porque lo que estamos haciendo es crear un sentimiento positivo hacia esa sensación, que inicialmente nos estaba generando negatividad y malestar. En este proceso de repetición, pasamos de ver algo totalmente negativo a transformarlo en positivo para liberarnos. Dejate llevar. Trata de sentir tu respiración, de conectarte con vos. Trata de sentir tu luz, de sentir tu energía, de visualizar tu poder interior, tu luz. Y vas a ver que con cada repetición, con cada día de práctica, con cada pensamiento que empezás a observar, transformándolo en positivo, con cada situación que elegís mirar de otra manera. Con cada desafío en el que elegís ser creativa, creativo, en vez de reactiva o reactivo. Vas a ver cómo se produce la magia. Vas a ver cómo cambias tu vida. Buscá una postura cómoda. Relajá tus hombros. Cerrá tus ojos. Y comenzá a conectarte con tu voz interior. Concentrándote en estos mantras. Con esta música preciosa de alta frecuencia. Que va a potenciar aún más tu maravillosa práctica. Respirá profundo. Inhalá luz. Exhalá estrés. Respirá amor. Exhalá dolor. Respirá felicidad. Exhalá. Exhalá preocupaciones. Inhalá salud. Exhalá enfermedad. Inhalá salud. Repetí conmigo. Repetí conmigo. Lo siento. Perdón. Te amo. Gracias. Lo siento. Perdón. Te amo. Te amo. Lo siento. Perdón. Te amo. te amo, gracias, lo siento, perdón, 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 te amo, gracias, gracias, lo siento, perdón, te amo, gracias, lo siento, perdón, te amo, gracias, lo siento, lo siento, perdón, te amo, gracias, 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 gracias, lo siento, perdón, te amo, gracias, lo siento, perdón, te amo, gracias, lo siento, lo siento, perdón, te amo, gracias, 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 lo siento, perdón, Gracias, lo siento, perdón, te amo, gracias, lo siento, perdón, te amo, gracias. Lo siento, perdón. Te amo. Gracias. Lo siento. Perdón. Te amo. Gracias. Lo siento. Perdón. Te amo. Gracias. Lo siento. perdón, te amo, gracias, lo siento, 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 perdón, te amo, gracias, gracias, lo siento, perdón, te amo, gracias, lo siento, perdón, te amo, gracias, lo siento, perdón, gracias, lo siento, perdón, te amo, 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 gracias. Hacé estas maravillosas repeticiones, mínimo 21 días, digo mínimo, porque es lo que necesita el cerebro para incorporar un nuevo hábito, y en este caso es el hábito de meditar, de sanar, de comprometerte con vos, con tu felicidad, para que puedas todos los días hacerte un tiempo para vos, para alinearte con tu poder interior, para recordar quién sos, hasta la próxima, y que seas muy, pero muy feliz. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.